Para la Federación de Tropas y Legiones es un lujo contar este año con la Universidad Politécnica de Cartagena, con la Universidad de todos los cartageneros, en un año precisamente que es especial, no es un año como venía siendo al uso en el que todo va rodado, la Universidad se ha querido sumar precisamente en este año difícil en el que nosotros vamos a poner la visualización de su proyecto en nuestra parrilla de actos para los niños, para los adultos, haciendo espadas con la innovación, el futuro, todo va mezclado y al final vamos a tener por eso lo que he dicho, una parrilla de actos con vosotros, muy especial este año. Tenemos muchas actividades que hemos planeado para toda la semana, no solo el día 24 que es la noche europea de los investigadores, ya además coincide con el día grande de las fiestas de cartageneros y romanos, desde el lunes tenemos actividades, están ubicadas sobre todo pues pegado a donde este año van a poder celebrarse las fiestas, en el auditorio del Parque Torres, Paco Martín, pues vamos a tener justo a la entrada, las vamos a tener hay unos stands, tenemos actividades en cabo de palos, muy relacionadas con sustentabilidad, hay un pilar importante del proyecto MedNine, que es respecto al medio ambiente, sobre todo en el mar, porque vamos a hablar de microplásticos desde distintas perspectivas, queremos hacer una recogida de plásticos con un dispositivo que se acopla a la tabla de pade, pues como hay esa conexión del legado de los romanos en construcción civil y demás en todos los campos realmente a la ciencia y la tecnología, pues hacer un guiño al pasado, pero siempre vinculado con el futuro que es lo que representa la Politécnica de Cartagena. Vamos a instalar distintas consolas y formaremos un espacio seguro de entretenimiento digital para que los más jóvenes puedan ir allí y disfrutar de los deportes electrónicos.